Molusco está sentenciado y su final va a ser horrible. Taser, ¿qué es lo que está pasando? Estas palabras que yo acabo de decir son las que ha publicado el noticiero Exposed Magazine luego de que Molusco se calentara, aparentemente, con la calle. Leemos el titular porque esto está muy serio. Atención, peligrosas personas que acabaron con Phantom 787 ahora están buscando a Molusco. Taser, ¿pero esto por qué? Tenemos que hacer un poquito de memoria y tenemos que recordar que hace par de días Molusco hizo una querella, denunció a una persona que aparentemente le habría advertido con quitarle la vida. La cosa está seria, pero Taser, ¿por qué exactamente Molusco está tan caliente con la calle? Pues porque aparentemente difundió un video donde le dieron para abajo a una persona. Se presume, se dice, se rumora. Sí, es que esto es delicado. Que esa persona que le dieron para abajo en el video fue a Phantom. No está confirmado, es lo que se dice. Yo quiero también decir desde aquí, antes de irnos a la noticia que la vamos a leer, que nosotros no compartimos, no validamos esta información. Simplemente te traigo lo que existe en otro noticiero y tú eres la persona que juzga esta noticia. Vámonos con la noticia. Quiero pedirte un like y por favor que apoyes este video. Y ahora sí, le damos. En un acto, ¿verdad? Sin límites. He tenido que censurar algunas cosas. Las personas de una organización muy peligrosa, con base en tal sitio de Puerto Rico, han desatado una cacería mortal en busca del famoso locutor Molusco. Después de que éste los incitara, sin saberlo, a viralizar un video, ¿verdad? En el que se ve a unas personas donde le dieron para abajo al temido bichote Phantom. Aparentemente Molusco, sin saberlo, sin conocimiento quizás, yo creo que no sabía lo que hacía, yo creo, publicó un video donde se ve a varias personas disparando a un objetivo, tengo que usar palabras, tú sabes, porque no puedo. Ese video Molusco lo hizo viral, aunque ya asistí a las redes, pero la plataforma de Molusco sabemos que es bien grande, y ese video lo hizo viral. Pues esas personas que salen en ese video, aparentemente, o la organización a la que ellos pertenecen, le bajaron el dedo a Molusco, según Exposed Magazine. Esto está bastante serio, porque, como he dicho en la intro de este video, a Molusco verdaderamente lo amenazaron. Molusco ha tenido que ir donde la policía a poner una denuncia, porque estaba temiendo por su seguridad, porque en el mensaje que a él le mandaron, y esto salió en su podcast, y lo vimos en podcast anteriores, en el mensaje que a él le mandaron, le dijeron que le iban a llegar a su estudio de grabación, y le pasaron la dirección de su estudio de grabación. Que no es que diga, no, voy a caerte allá donde estés. No, 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 es que le dijeron, escúchame, te voy a caer, y te voy a caer en tal dirección que allá es que tú tienes tu estudio. Por eso es que Molusco denunció, porque vio que la cosa es seria. La policía está investigando a esa persona que le mandó ese mensaje, a Molusco, y la noticia dice lo siguiente, porque esto continúa. En el video que se hizo viral, se muestra como a esas personas que están armadas con rifles AK-47, hacen algo muy feo, ¿verdad? Con Phantom, aparentemente, en un acto feo, que ha dejado atónita a la comunidad. Pero la sed de venganza de esta organización no se detiene ahí. Ahora buscan al locutor Molusco, cuyas palabras imprudentes los ha llevado a convertirlo en un objetivo primordial de su furia desatada. Esto no termina aquí. Estamos analizando lo que está sucediendo. Y resumidamente, Molusco aparentemente se calentó bien serio con la calle. Yo no sé qué solución puede darle esto a Molusco, porque, mira, yo te hablo claro. Con la calle hay que ser muy respetuoso. Con las personas de la calle hay que ser respetuoso. Molusco piensa quizás que a él denunciando va a estar más tranquilo. Yo bajo mi punto de vista, denunciando o no, con la policía o no, si tienes el calentón, el calentón no se quita porque tú vayas a denunciar. Hay que ser respetuoso. Y no se me ocurre, quizás Molusco debería pedir unas disculpas públicas o algo así, hermano, para poder enfriarse un poco o cualquier cosa así. Yo entiendo, la noticia no ha terminado. Yo entiendo que somos seres humanos y que cometemos errores. Aquí el primer servidor que cometa errores es que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Somos personas, nos equivocamos. A veces nos equivocamos queriendo y otras veces nos equivocamos sin querer. Hay que aclararlo, porque hay muchas personas que dicen ah, me equivoqué, pero lo hiciste queriendo. Sabía lo que estaba haciendo. Hay que cambiar mucho la cosa. Y este podcast que hizo Molusco lo calentó ya demasiado con la calle. Yo fuera Molusco, yo pedía unas disculpas públicas. Mira, yo fuera Molusco, lo que yo haría, si Molusco quiere agarrar mi consejo. Molusco sabe cómo contactarse con la persona. Yo lo llamaba y hablaba con él. Brother, esto, ¿qué es lo que está pasando, hermano? ¿Me pude equivocar? ¿Es correcto? Soy humano, los humanos cometen errores. Déjame saber de qué forma yo puedo compensarte, de qué forma yo te puedo ofrecer unas disculpas que tú lo aceptes. No te estoy hablando de darle chavo a nadie, que nadie me malinterprete. Pero es que es muy diferente que tú te cojas un calentón y que tú, para colmo, te llames a los guardias y te quedes en la tuya a tú decir es cierto, me equivoqué, lo que toca es pedir disculpas, espero que las acepten. Hay que recordar que las personas que brían en la calle, mayormente, los que son finos, porque hay muchos que no, son personas comprensivas, son personas de respeto, son personas humildes. Vuelvo y repito, no todos, pero mayormente los que tienen el mando suelen ser así, que hay gente que piensa que no, que esos son locos, que... Yo no puedo dar mucho detalle aquí tampoco y tampoco quiero yo aquí hablar en abundancia, pero la gente, mayormente, los que brían en la calle, muchos, son más finos de lo que nosotros nos pensamos, ¿verdad? y son personas que se visten por los pies, como decimos acá, son varones y entiendo que si uno comete una falla, que no es algo, nada del otro mundo, pero Molusco tiene una plataforma bien grande y quizá ese vídeo los calentó demasiado y puso en peligro pues su organización o cualquier cosa, que yo no te estoy diciendo aquí que te alías tú aquí ahora con cualquier organización, pero si tú estás viendo que tu vida está corriendo peligro, como es el caso, según nos están informando si tú estás viendo que tienes un calentón encima, que saben dónde estás, que no estás seguro, porque hablándote claro, tuviste que, Molusco, tuviste que ir a denunciar, hiciste una querella, brother, esto, permíteme que te diga que si tú eres de Puerto Rico, tú sabes cómo se menea la olla, el tú querellar a alguien, lo que vas a hacer hablando claro es que te calientas más, yo te hablo claro a ti, yo es como yo veo las cosas, como yo las veo, vamos a seguir, porque no quiero seguir hablando, ¿verdad? porque ya lo que se me pasa por la mente no es algo que yo pueda decir aquí en los medios, sigue diciendo, mientras el miedo se apodera de las calles de la Barceloneta, la sombra de lo que ha pasado se alarga sobre aquellos que han desafiado a la organización, recordándoles que el mundo de, bueno, el bajo mundo en el que la traición tiene un precio, ¿verdad? despiadado, en el que estas acciones no conocen límites y termina diciendo la noticia, Molusco está sentenciado y su final será uno horrible, dice un, un informante de Spow, ¿verdad? Vamos a hacer un breve resumen y desde aquí quiero mandarle un mensaje a Molusco porque yo en lo personal, mira, yo te lo hablo claro, yo no tengo maldad para nadie, yo soy una persona que le tiene aprecio a todo el mundo, ya sea una persona que está joseando día a día, ya sea una persona que está en su pic y que está generando biles a diario, a mí no me importa, las personas son personas, yo le voy a dar un consejo a Molusco, ¿verdad? Molusco, tú eres de Puerto Rico, tú sabes cómo se menea la olla, tú conoces tu gente, tú conoces las calles, tú has bregado con muchas personas que han tenido que ver con la calle, tú has tenido la calle muy cerca, directa o indirectamente, yo sé que tú no eres calle, yo sé que para ti querellar, denunciar, es algo normal, pero quizás en esta ocasión no sea el camino, yo entiendo que tú estás en tu pic de no dejarte, no, no me voy a dejar porque fulano me ame, brother, esto, vivimos en un mundo, en la isla del encanto, en un sistema donde hasta el mismo pacho le dieron para abajo, ¿vale? Aquí nadie es intocable, aquí por mucho que tú te creas que estás en tu pic, hay que poner los pies sobre el suelo, hay que ser realista, si a ti te llegaron desde un WhatsApp y te dijeron, sé dónde está tu estudio, voy a caerte, vamos a hacer esto y lo otro y tú, tu respuesta es denunciar a esa persona, a esa organización, a lo que tenga detrás, los vas a enfadar más, brother, hace par de días le dieron a un policía para abajo, hace unos meses le dieron a Pacho para abajo, hace unos días, tristemente, pasó lo de Phantom 787, estamos hablando de gente, brother, que tiene su poder, hermano, estamos hablando de gente, me lo busco, hablándote, claro, no son como tú y como yo, tú eres un medio de comunicación, yo soy otro, nosotros somos personas sencillas, ciudadanos normales, nosotros no andamos con un corillo, no andamos con tú sabes, guardado aquí, no tenemos, me lo busco, con respeto, con humildad, agarra este consejo, bájale, si tú te quieres, bájale, que tú no te quieres y tú estás en tu pic y tú eres el duro, sigue dándole, sigue como va, si tú eres el duro, el de los medios, el que no se deja, el maquillado, sigue dándole, Molusco, pero el día que te toque en la puerta del estudio, ahí no te pongas nervioso, ahí que no te entre el pánico, porque hermano, y yo lo sé de primera mano, porque yo salí de la plataforma de Molusco, ¿verdad? Y tuve que pedirle disculpas a Ozuna, por ejemplo, pero Molu, esto, a fin del día, tú sabrás cómo abriagas tus cosas, hermano, eres mayor ya, yo te di un consejo desde aquí, humildemente, desde Taser Trap, te di un consejo, hermano, porque sinceramente yo soy una persona que yo no quiero que le pase a nadie nada, yo soy una persona que yo valoro mucho la vida humana, ya sea como te digo, la vida de una persona que está en la calle, joseando a diario, buscándose lo suyo, a un millonario, a mí una vida es una vida, hermano, para que tú me entiendas, y una vida no tiene precio, ¿vale? Y yo no quiero que le pase nada a nadie, por eso es que yo te doy ese consejo, Molu, camina en buenos pasos, no te metas donde no te llaman, no enfades a gente que tiene poder, sé inteligente, yo sé que a ti muchas veces te han advertido mil cosas, Molu, la cosa está seria, hermano, la cosa es seria, la cosa es seria, hermano, así que cuídate, sé responsable, cuida de tu pueblo, que es Puerto Rico, y brother, sigue dándole, pero dale bien, yo sé que brother, yo patiné también en el pasado, yo cometo mis fallas también, y a día de hoy seguro que me equivoco, yo brother, yo nací equivocándome y me moriré equivocándome porque tú sabes, pero vamos a tener cabeza, hermano, ¿verdad? familia, envíenle este vídeo a Moluco, menciónenlo, envíenselo para ahí, para allá, porque no queremos, verdad, que Moluco pueda tener un problema, y lo digo bien claro, que Moluco conmigo no es que sea mi brother, yo lo digo claro, Moluco y yo, pero, no le deseo el mal a nadie como ustedes saben, familia, así que por favor, envíale este vídeo, comenta tu opinión, déjame saber qué tú piensas, dale like, y compártelo, y suscríbete, si no estás suscrito, suscrita, porque sabes que te traigo las mejores noticias, así que, dale para allá, tírame por Instagram, si necesitas promocionarte en nuestras plataformas, si quieres dejarme algo, saber, alguna información, cualquier cosa, de forma anónima, tírame por Instagram, ¿verdad?, y nos ponemos a trabajar, para despedir este vídeo, lo hacemos con el tema del vellido, un tema que se titula, satélite session número 17, y suena así, Dime cómo hago, porque por más que pase el baño, de mi mente tú no te quitas, Diablo chama, que tramas, que me tienes enredao, será tu cama, mi cama, que me tienes enviciao, tú me tienes chulao, de ti estoy enviciao, porfa, porfa, quédate, en mi sueño una noche más, donde yo te besé, porfa, quédate, en mi sueño una noche más, nunca te olvidaré, ¿Dónde te ves?